Sí, estoy contento porque esta semana he recibido la alta médica ya y con ganas de reincorporarme al equipo, a los entrenamientos y con ganas de empezar a hacer más cosas ya para llegar a finales de la temporada pues a ver si puedo llegar a ayudar al equipo a entrenar a una convocatoria y a poderse disfrutar un minuto. Sí, al final es una lesión larga y son muchas situaciones que te pasan por la cabeza pero al final hay que saber gestionar todo y bueno, en diferentes situaciones te vas respaldando en diferentes personas, ya sean familiares, amigos o gente del club que te ayudan en todo ese tipo de procesos y la verdad que muy bien. Sí, la verdad que lo peor de todo es eso, que son dos prácticamente seguidas pero bueno, al momento en Ipuru al tener la segunda sí que pensé, joder, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? pero fue cuestión de segundos o algún minuto ahí en el campo porque al llegar al vestuario pues ya yo creo que le di la vuelta un poco, asimilé que la lesión ya la tenía con lo cual no había vuelta atrás y pues mi pensamiento pasó a querer recuperarme lo antes posible a trabajar para volver a los terrenos de juego. Sí, ya estoy con ganas de empezar con el equipo, de entrenar ya con normalidad siendo uno más y eso pues empezar a coger mi nivel, que al final me falta el ritmo de competición al que están mis compañeros, que es un nivel alto, con lo cual pues me falta coger eso y así de cara a final de temporada podemos llegar a disfrutar un minuto. La verdad pues desde el día que me lesiono ya el pensamiento es de querer volver cuanto antes de querer pisar el verde en condiciones normales y bueno al final pues eso es mucho tiempo al final ya tengo la lesión es muy larga, son seis meses, siete y hay veces que incluso más pero bueno hasta la vuelta a competir yo creo que todos los días, todos los fines de semana en cuanto ves competir al equipo las ganas de pensar que tú puedes estar ahí dentro aumentan. Hombre la verdad que visto de esa manera ojalá pues si estuviésemos a principio de temporada y hubiese más jornadas para tener posibilidades de disputar minutos pero bueno también hay que saber que estas cosas pasan en el fútbol hay que afrontarlas tal y como vienen y bueno solo quedan diez jornadas y si tengo la suerte de poder ayudar al equipo de aquí al final pues mejor si no pues ya de cara a la temporada que viene. Sí bueno al final ya te digo, tengo mucho que agradecer a mucha gente no solo en esta segunda lesión de la rodilla sino en la primera también cuando yo era jugador del Sanse también tengo mucho que agradecer a todo el personal que me ayudó en el proceso de recuperación ya te digo tanto médicos, fisios, todo el mundo que aunque sea un día o una semana estuvo trabajando conmigo a todos ellos estoy muy agradecido y nada pues ahora pues tengo que intentar devolverles todo el trabajo que ellos han hecho conmigo pues en el campo intentando dar mi mejor nivel. Está claro sería una tontería pensar que el equipo va a bajar los brazos más aún sabiendo que el equipo ha disputado y ha competido en todos los partidos en los que ha jugado con lo cual quedan treinta puntos a los que hay que ir a muerte a por todos y cada uno de ellos y bueno pues intentar sacar el máximo número de puntos posibles para intentar estar en la zona de ahí arriba así que es cierto que los rivales pues también pensarán lo mismo y habrá que esperar a que ellos pinchen para poder recortar puntos Yo creo que sí llega pues una situación muy emocionante, muy especial porque ya digo que durante toda la temporada ir a Novet a animar a los compañeros desde la grada está muy bien, la verdad que es un campo muy bonito pero la verdad que lo que un futbolista quiere es estar en el terreno del juego pero eso, a ver si tengo la oportunidad de poder disfrutar de esa sensación aquí a final de temporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!